Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo mi vida Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo mi vida Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo mi vida Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo mi vida Te quiero Oh, tonight we dance Oh, I know tomorrow Oh, if you will stay with me Bailamos, te quiero, todo mi vida Quédate conmigo Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo mi vida Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, todo mi vida Bailamos, we'll live this life forever Bailamos, te quiero, todo mi vida